Con el paso del tiempo, solo son tontos, todos sus intentos, se vuelven a ser ineptos, con el paso del tiempo Ey, dame otra cerveza más, que hoy mis malditas penas tienen ganas de nadar Ya no me esfuerzo en hacer competencia, pues sin decir nada se tensan con mi presencia Watch el basta que aplasta y devasta su music nefasta, les corto las alas por sus flows sin chiste Van sin armas a la guerra, perras corran de mi tierra, que no entienden que no caben en el business